Primero llegar de tan lejos y aquí encontrarme con Dios Jesús era la gracia una esposa que peleó ella será mi compañera que fue la ruta que me enseñó para que juntos caminemos por los seres de su amor su carácter es el Señor y sin ser su camino ella es mi otra vida ella es mi otra vida y mi lección camina en la mano de Dios son felices por el regalo de amor porque de vez en ti nació fue que nos juntó tan sufrido y como no te ríos tan sufrido y como no te ríos 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 por voluntad tu y yo somos protagonistas de los canales de tu vida no te ríos no te ríos ser la única sin felicidad Su carácter sensible y sincero, su papita Ella es mi papita Ella es mi papita Dime que el cambio del amor de Dios Somos felices por el regalo de amor Porque de ti nació fe que los muertos Dime que el cambio del amor de Dios Somos felices por el regalo de amor Porque de ti nació fe que los muertos Tan sorprendido por el regalo de Dios Así es el regalo de amor Así es el regalo de amor Así es el regalo de amor